Hola, feliz mañana para todos y todas y hoy llegó el momento de ser guiados por el amado Arcángel Gabriel. El amado Arcángel Gabriel nos dice, estoy aquí para ayudarte a elevar la vibración y que de esa manera podamos trascender los miedos. Es muy importante este día porque hoy necesitamos sí o sí reconocer a qué tememos, de qué tenemos miedo, incluso muchas veces tenemos miedo de crear la realidad que deseamos y si tenemos miedo pues lo bloqueamos, entonces vamos a reconocer hoy nuestros miedos y vamos a pedir al amado Arcángel que nos conecte con esa seguridad, con esa certeza, que nos ayude a liberar el miedo, a crear, a manifestar, a sanar todos los arquetipos de pronto del pasado, de vidas pasadas, donde creamos una realidad que anhelábamos y fuimos juzgados o dañados por eso y vamos a recibir entonces energía de paciencia y constancia para continuar trabajando en esa energía de amor, en esa energía de creación, de concreción, en conexión con la madre tierra. Abrazos infinitos para todos y todas. Chao.